HCH felicita a todos los cumpleaños de este día. Ella es la pequeña Allison Morales y hoy está de manteles largos celebrando un año más de vida. Te saludamos hermosa de parte de toda la familia Morales. Queremos desearle un feliz cumpleaños a Jonathan Steeves Bolaines Ventura. Le deseamos que Dios bendiga su vida y que le permita cumplir muchos años más. Zarela de Ciredo Ortiz hoy está tirando la casa por la ventana celebrando un año más de vida. Te saludamos hermosa de parte de tus padres que te aman mucho. Te deseamos que todas tus metas se cumplan y que cada uno de tus sueños se haga realidad. Muchas felicidades para Doña Marta Sánchez. Que Dios bendiga su vida y que la colme de muchas bendiciones. Son los más sinceros deseos de parte de todos sus seres queridos. Esta princesa hermosa hoy celebra sus 10 años de vida. Ella es María Fernanda Bautista Núñez. Te saludamos hermosa de parte de tu papi, tu mami, tus hermanos y toda la familia. Hasta San Pedro Sula te envían un enorme saludo de cumpleaños. Hoy está de manteles largos la guapa Alejandra Discoa. Te saludamos de parte de toda la familia. Te deseamos Ale, que cumplas muchos años más de vida. La princesita Brittany Sofía Martínez hoy está de cumpleaños. Te saludan tus tíos, abuelos y todos tus seres queridos. Muchas felicitaciones. Queremos saludar en este día tan especial a Richard Javier Hernández. De parte de tu madre, tus hermanos y toda la familia. Hasta la colonia La Travesía. Te desean que Dios te bendiga y que te venga a crecer en estatura y sabiduría. Muchas felicidades para José Ángel Garrido Romero. Te saludamos en tus tres añitos de edad. Tus orgullosos padres, tus abuelos, tus tíos y primos te desean muchas felicitaciones. Hoy se encuentra tirando la casa por la ventana Brenda Talía. Te saludamos por celebrar tus ocho años de vida de parte de tus hermanos Jefferson González, Cindy, Anaí, Cristian y toda la familia, en especial sus padres. Les desean que cumplan muchos años más. A todos los cumpleañeros de este día, HCH les desea un feliz cumpleaños. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!